Llamamos al señor Irving Waiter, miembro de nuestra comunidad. Llamamos al señor Irving Waiter, miembro de nuestra comunidad. Invitamos a pasar al master Bernie Muñoz Porras, director Escuela Barrio Irving. Master Jesús Gonzaga Martínez, director del Liceo Experimental Bilingüe. Invitamos a pasar a la profesora Catherine Torres, orientadora del Liceo Nocturno de la Cruz. Master María Eugenia Guadamuz Lara, directora Escuela Salvador Villar Muñoz. Señora Deñanira Martínez Zamora, directora de Kinder at Lodging. Invitamos al señor Miguel Fuentes de la O y la profesora Marta López López. Un aplauso por favor. Hacemos la invitación especial al representante de la Cruz Roja de la Cruz. Con un fuerte aplauso por favor. A continuación el representante del Comando Norte de la Cruz. Hacemos pasar al representante del Cuerpo de Bomberos. Seguidamente voy a invitarles a ponerse sobre sus pies para tener el ingreso de la bandera de Costa Rica en posición de respeto. Salud, doble bandera de blanco, azul y rojo. Con el mismo respeto y fervor hacemos ingreso de la bandera de Guanacaste. De la bandera de Guanacaste. Sí. Y ahora se va a abrir. Bueno. 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 En la misma posición de firmes, hacemos el ingreso de la bandera del Cantón de la Cruz. A continuación les pedimos con mucho fervor y respeto entonar las notas de nuestro himno nacional de Costa Rica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la misma posición de firme, hacemos la entonación al himno de Guanacaste. Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El acto de hoy. Y en el inciso 6. Su personalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta evidencia. Esta evidencia que nos debe hacer reflexionar sobre la importancia que Guanacaste conserve su cultura e identidad para perpetuar esa forma única de ser que nos distingue del resto del país. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. A continuación, nos ponemos de pie para hacer la salida de la bandera del Cantón de la Cruz. En la misma posición de firma hacemos la salida de la bandera de Guanacaste. Con igual respeto hacemos salida de la bandera de Costa Rica. Los que tienen la posibilidad de tomar asiento por favor. Gracias. 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 Un aplauso por favor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 A continuación tenemos la participación del grupo de baile folclórico Kinder Atloying con el tema Tico de Corazón. ¡Gracias! Vamos, recibámoslos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! Muchas gracias a vos que estás en sintonía de OndaUnet.com Estamos aquí desde el Parque de la Cruz Y bueno, ya hemos visto la primera participación de un grupo folclórico Y ya tendremos a los chiquitos del kinder también bailando música guanacasteca Música linda de esta tierra preciosa En la que estamos hoy Muchas gracias por estar en sintonía de Nuestra Señal En exclusivo al Festival de la Guanacastequidad 2010 A través de OndaUnet.com Les pedimos las más cordial disculpas ya que se tuvo un pequeño atraso Y vamos con la participación de la narración de leyenda El mandador y el chingo negro a cargo del profesor Pablo Espinosa Banegas Un fuerte aplauso por favor Voy a narrarles una leyenda guanacasteca El mandador y el chingo negro Dicen que hace muchísimos años en una hacienda de guanacaste había un mandador que no creía en nada Un viernes santo llamó a los habaneros para ir a recoger un ganado que se encontraba en el llano Como ellos le tenían gran respeto a la semana santa Le hicieron ver que no era correcto trabajar un día tan sagrado Le dijeron que si él daba la orden Él sería el responsable de lo que sucediera Ya habían recogido el ganado cuando vieron a lo lejos un toro negro chingo Que nadie había visto antes El mandador dijo que él personalmente lo iba a traer Los habaneros le rogaron que no fuera Que aquel animal no era cosa buena Que era el mismo diablo Pero él tratándolos de cobarde se fue detrás del toro Al caer la tarde aún no había regresado Los hombres volvieron a la hacienda esperando verlo al siguiente día Pero el mandador nunca regresó En opinión de aquellos habaneros El diablo en forma de chingo negro se lo había llevado para siempre La gente de aquella zona asegura Que de vez en cuando se oye al mandador Persiguiendo al toro chingo Que nunca logró alcanzar Dicen que el viernes santo como a las 3 de la tarde Se ven pasar dos sombras Que se adentran en la montaña Y que se escucha el grito de un sabanero Que corre ganado Y el mugido de un toro Buenas noches Fuerte el aplauso para el profesor Pablo Ahora si deseamos con un fuerte aplauso Al grupo folclórico de Kinder Atlayin ¡Gracias! 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 Caballito, 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 caballito Nicolliano Sabes de mis ternuras, de mis amores hermano Tu relincho, fampero y tu paso sin igual Caballito Nicolliano, su romance musical En noche de luna llena cuando estás en el corral Se te nota entristecido y dan ganas de llorar Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear Relincho y de alegría y te pones a bailar Caballito Nicoyano, hoy tenemos que pasear Al amor en la más linda de esa tierra sin igual Esa tierra Nicoyana, donde todo es fraternal En noche de luna llena cuando estás en el corral Se te nota entristecido y dan ganas de llorar Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear Tu relincho es de alegría y te pones a bailar Fuerte el aplauso para estos chicos que de pequeños nos muestran su talento Correna de mi vida te vengo a contar mis penas A recordar el día en que heriste el alma mía En esta amarga vida de angustias y de penas De dicha solo tengo tu imagen en mi memoria Así empieza la historia allá en las playas del coco En un día de verano reinaba entusiasmo loco Sonaban las guitarras, tremaban las marimbas Bueno, a continuación tenemos un cuentacuentos Titulado Cuentos de mi tía Panchita A cargo de la profesora Gilena Silva Martínez A continuación tenemos un cuentacuentos Muy bien, buenas noches ¿A cuántos les gustan los cuentos? A nadie, entonces ya me voy ¿A cuántos les gustan los cuentos? Todavía no me convencen, no me puedo quedar así ¿A cuántos les gustan los cuentos? Pero no los chisme, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿verdad? Los cuentos ¿Cuánto nos acordamos aquellos, verdad? Cuando éramos pequeños y nuestros abuelos Comenzaban a contar sus historias Hoy yo quiero contarles un cuento De Carmen Lira Que se llama La cucarachita mandinga Si usted no lo ha escuchado ¿La han escuchado? Bueno, si no lo han escuchado Digan, no ¿Lo han escuchado? Ah, bueno Hoy van a ser que no lo han escuchado La cucarachita mandinga En una ciudad, en un pueblo Había una cucarachita Y ella Como en esta casa que tenemos aquí Estaba barriendo Y cuando estaba barriendo las gradas Se encontró un cinco ¿Qué se encontró? Un cinco Y entonces ella muy feliz Porque se había encontrado ese cinco Comenzó a pensar ¿Qué voy a hacer Con este cinco que me encontré? Por esta cita Tal vez no tenía ese cinco Y comenzó a pensar Si me compro colorete para mis cachetes Ay no, porque me da asunto Entonces siguió pensando ¿Qué podré comprarme con este cinco? Bueno, me compraré Un confite Ay no Se me acaba Y de tanto pensar y pensar Dijo Me compraré una cinta Y fue rápidamente Se compró la cinta Llegó a su casa Se bañó Se alistó Se perfumó Y con su cinta en su cabello Y su cabello suelto Salió a dar una vuelta Y un paseo al pueblo ¿Cómo se imaginan a la cucarachita? Preciosa, ¿verdad? Cuando iba por el pueblo Ella iba muy alegre Muy coqueta Con su cinta en su cabeza Y adivinen quién pasó Y adivinen quién pasó El señor toro El señor toro Cuando la vio a la cucarachita Mandinga con su cinta Quedó impactado Su corazón hacía Toc, 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 toc Y entonces La cucarachita Muy sentadita En su banca Sentada Yo no me quedo sentada Porque no puedo, ¿verdad? Se sentó Y el toro llega y le dice Cucarachita Qué hermosa Qué hermosa que estás ¿Te quieres casar conmigo? Y la cucarachita Toda coqueta Le dice Ay, pero ¿Cómo tú me harías En la noche? Y entonces No se piensa Mal Entonces El toro le dice Mú 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 La cucarachita Del impacto Saltó de su banca Y entonces Le dijo Ay, no ¿Por qué me asustas? Y el toro muy triste Se fue Porque la cucarachita Lo rechazó No pasó mucho rato Cuando de pronto Pasó un perro Con su cola Moviéndola rápidamente Y ve a la cucarachita Y entonces Nuevamente Igual que el toro Le dice Cucarachita Qué linda que estás ¿Te quieres casar conmigo? Y la cucarachita Le dijo nuevamente ¿Y cómo me harías En la noche? ¿Y cómo creen niños Que le hizo el perro? No escucho ¿Cómo le hizo? Ay, no Dijo la cucarachita ¿Por qué me asustas? Imagínese Tremendo ladrido De la noche Y entonces El pobre perro Se fue triste De pronto La cucarachita En esas bancas Que estaba sentada Ve a lo lejos Un coqueto ratón Se movía Para un lado Se movía Para el otro Su camisa Su traje Y un mordón Que traía Y ella En el momento Amor a primera vista Entonces El ratón Se acerca Y le dice Cucarachita ¿Te quieres casar Conmigo? ¿Y saben Qué le preguntó La cucarachita? ¿Qué le preguntó? No, pero ¿Qué le preguntó? ¿Cómo harías En la noche? Ay, si se lo saben ¿Verdad? ¿Cómo harías En la noche? ¿Y cómo le hizo el ratón? No escucho ¿Cómo le hizo el ratón? Ahora nadie sabe ¿Verdad? Y le dice I, 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 I A la cucarachita Le dio tanta emoción Ese sonido Tan suavecito Que entonces Cayó en sus brazos ¿Verdad? Se casó Con el ratón Pérez Y entonces Juntos rápidamente Porque no querían Perder tiempo Se casaron Hicieron una fiesta Muy grande Y se fueron Para su casa Cuando estaban En la casa La cucarachita Que era una mujer Muy de casa Hizo una Ulla grande De arroz con leche Y esa gran olla De arroz con leche Le llegó hasta Las narices Al ratón Pérez La cucarachita Salió Porque tenía que hacer Otros mandados Y dejó la olla Del arroz con leche Ahí ¿Y saben qué hizo El ratón Pérez Cuando la cucarachita Se fue ¿Quién me puede decir? Siguió durmiendo ¿Verdad? Sí ¿Qué hizo el ratón Pérez? ¿Quién me ayuda? Se metió a la olla Sí Dice que comenzó A oler esos Exquisitos sabores Que salían De esa olla Porque la cucarachita Había agregado Queso en polvo Canela Imagínense Que arroz con leche Y no se aguantó Metió una patita Metió la otra Pero no aguantaba Porque estaba muy caliente Pero aún así Dice Yo quiero comer De ese Arroz con leche Tan delicioso Y puso una pata La otra Y el pobre ratón Pérez Se cayó en la olla Qué triste Todo vamos a hacer Voy a repetirlo Y el ratón Pérez Se cayó en la olla Y entonces Cuando llegó la cucarachita Mandinga Para servirle el arroz con leche Vio que ya no estaba El ratón Pérez Y lo buscó Y lo buscó Ratoncito Mi amor ¿Dónde estás? Te voy a servir El arroz con leche Pero el ratón No le contestaba Se preocupó Y lo primero Que se imaginó La olla Del arroz con leche Sale corriendo La va a buscar Lo va a buscar Y encuentra Su esposo Dentro del arroz Con leche La ratita Comienza a llorar Y le van a hacer El funeral Al pobre ratoncito Pérez Entonces Mientras está Llore Que llore La cucarachita Mandinga Entonces Llega una palomita Y le dice ¿Por qué estás llorando? Porque el ratón Pérez Se fue en la olla De arroz con leche Por supuesto Y la cucarachita Mandinga ¿Qué pasa con la cucarachita Mandinga? Lo gime Y lo llora Entonces Ella muy dolida Le dijo Si tú estás triste Yo también estoy triste Y se cortó Una alita Entonces Se fue para el palomar Y el palomar Se asustó ¿Pero por qué Vienes sin una alita? Y le comenzó A contar la historia Es que el ratón Pérez Se fue en la olla Y la cucarachita Mandinga Está muy triste Y yo por ser palomita Y yo por ser palomita Me corté Una alita Entonces el palomar Viendo tanta tristeza ¿Qué hizo él? Arrancó su palomar También Y entonces Pasando la reina Lo ve tirado Y le dice ¿Por qué te tiraste? Y vuelve a decir Lo mismo ¿Verdad? Y entonces ¿Qué hizo la reina? Porque estaba muy triste La reina Se arrancó Una pierna Llegó Donde el rey Coja Imagínense Y el rey Le dice ¿Por qué estás así? Y le comienza a decir Otra vez Porque el ratón Pérez Cayó en la olla La cucarachita Mandinga Estaba triste Y entonces La palomita Se cortó Una ala El palomar Quitó su palomar La reina Y yo por reina Me quité mi pierna Y el rey Dijo Yo por ser rey Me quitaré La corona El rey Se va a pasear Al pueblo Y Entonces Pasan Por el río Y el río Le dice ¿Por qué no Tienes tu corona? Y le volvió A contar otra vez Todo Y él dijo Al final Y yo por ser rey Me quité la corona Yo por ser río Me secaré Luego Llegan al río Unas neras Unas tinajas A llenarlas Pero ven que el río Está seco Le cuentan lo mismo Y entonces Al ver tanta tristeza Y se secan Entonces Dice Como la cucarachita Mandinga Está triste La palomita Se cortó El ala Y así sucesivamente Entonces Nosotros Quebraremos Nuestras vasijas Pasó un viejecito Y entonces El viejecito Le dice Toda la historia Que pasó ¿Verdad? A las negras Entonces Las negras Le dijeron Nosotros por ser negras Quebramos nuestras Tinajas Entonces Entonces el viejecito Dice Y yo por ser viejecito Me degollaré Y se degolló Qué triste ¿Verdad? Entonces Al final La cucarachita Mandinga Estuvo muy triste Porque se murió Su ratón Pérez Y Yo me meto Por un huequito Me meto Por el otro Para que alguien Me cuente otro Chao chicos En otra ocasión Les cuento otro cuento ¿Les gustó? Sí Pero estaban hablando Mucho ¿Verdad? ¿O no? No Chao Un aplauso A la profesora Por favor ¿Les gustó? Con el mismo Entusiasmo Y aplauso Recibimos A la participa Perdón Al grupo de baile Folclórico Kinder A Trollin Con el tema Ticos de corazón Ticos de corazón Ticos de corazón yo vengo de una tierra muy pequeña adornada con la selva y el coral si usted quiere llegar yo le doy las señas yo vengo de donde nace la paz yo vengo de donde lo amable es cotidiano por una sonrisa no hay que rogar yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado que no queremos soltar de donde el cariño nace con los niños se cultivan las escuelas y se cosecha al andar yo vengo de Costa Rica un país muy chiquitito y soy latino por dentro y tico de corazón yo vengo de una tierra encantadora la heredamos del trabajo y del sudor yo vengo de donde el aroma de la aurora se envuelve con la fragancia del amor hay Costa Rica de mi alma te amo tanto te llevo patria querida en el corazón y tengo algo de porteño de cartago de mediano de manudo y del atlántico también un poquito de josefino y muy dentro de mi alma llevo al guanacaste que me vio nacer yo vengo de Costa Rica un país muy chiquitito y soy latino por dentro y tico de corazón yo vengo de Costa Rica un país muy chiquitito y soy latino por dentro y tico de corazón y soy latino por dentro y soy latino por dentro y tico de corazón y tengo algo de porteño de cartago de mediano de manudo y del atlántico también un poquito de josefino y muy dentro de mi alma llevo al guanacaste que me vio nacer fuerte el aplauso claro que si morena de mi vida te vengo a contar mis penas fuerte el aplauso para el kinder atroji que heriste el alma mía en esta amarga vida de angustias y de penas de dicha solo tengo tu imagen en mi memoria así empieza la historia a llenar la playa del coco en un día de verano reinaba en un día de molestia a continuación tenemos la participación del grupo folclórico de colegio barrio Irving el Guayacán con el tema punto guanacasteco ok 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 no 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 en Sí. ¡Bomba, mamita, no seas ingrata, que me lastima tu depresión. Si mi piropo te hace daño, perdón, que seas tan necio. Tu piropo no me discuta, o no me has visto sonreír, todo lo que me asusta es lo que voy a sentir. ¡Suscríbete al canal! 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 silencio por favor gracias 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 fuerte el aplauso para estos chicos recibimos con un fuerte aplauso al señor Luis Angulo Moraga quien nos visita desde la libertad de Sardinal Conreta Islas, Guanacastecas muy buenas noches pueblo hermoso de la cruz para los que no me conocen mi nombre es Luis Paulino Angulo Moraga yo pertenezco a un pueblito pequeñito de la libertad de Sardinal Carrillo Guanacaste para mi es un placer estar con ustedes en esta bella noche y antemano agradecer la linda invitación que me hizo el colegio Barrio Irving muchas gracias a todo ese a esa gente especial que me ha recibido con los brazos abiertos muchas gracias y como dice mi abuelita ahí les va bomba cuando sienta que mi vida va llegando a su final voy a empezar a repartir lo poco que me ha quedado lo bueno, lo malcriado, lo insolente y lo decente a los políticos de esta tierra les voy a dejar de todo corazón un manual que tengo en mi infancia para que roben con elegancia a los chinos es sencillo voy a dejarles mi galillo ancho, grande y bien profundo mi galillo sabanero que ha gritado siempre al sol mi galillo para los chinos para que traguen más pinol al ruin, al prestamista, al ladrón y al carterista una cobija que tengo hecha para su medida para que vea como le han arruinado la vida más de un cristiano decente decente que palabra les profeso si ustedes no saben compadre con que diablo se come eso y a la gente de mi pueblo me refiero a la de verdad voy a dejarle la alegría con la que siempre he cantado que silbando me he levantado y me he costado chalán que nunca me he enojado más que cuando he tenido razón ahí les dejo mi herencia se las dejo de corazón ¡Bomba! a mi no me importa la figura ni el figurar de su caminar a mi que me importa que sea ñata y que cuando respire silbe que me importa que sea fea sea renca o sea tuerta si es bisoña, retrechera si es malcriada o arrendada si tiene buen paso pa' si trotera y nada en eso en ella a mi me de importar pero pa' restregarle el cariño primero me tiene que gustar ¡Bomba! mi comadre Marilú se ha socado con Coyol se ha puesto todo insolente la jeta al lado del poniente y un ojo viendo para el sur ha llegado a la casa María de la Bruta Coyoleada mi comadre Marilú ella que secreta en Tuyú a la M se le fue el blamur y si con eso fuera poco una bruta borrachera le ha entrado la miadera y como el baño no encontró en el primer tarro cayó descargó su necesidad y tan mala suerte tuvo juro que es la verdad no es cuestión de sostenido ni tampoco de bemole mi comadre Marilú se miona hoy en los frijoles ¡Bomba! la mañana se levanta en mi pueblo todo el tiempo con una sonrisa encantadora inspiradora de poesía de canto alegría de historias y de momento me la adorna con chichiltote y me embarra el cuero boñiga y antes de que nada liga la mañana de mi tierra me recuerda y me restrega el cariño enternecido que vivo y vivo agradecido de que sus entrañas me parieron polvo, sudor y brío machete y soga galana que donde hay hombre compadre no muere mujer con gana ¡Bomba! yo no sé que es lo que me pasen esas cosas del amor que mi abuelita me echó una maldición desde que estaba chiquiu que nunca se me apagaría el brillo para colmo de placeres que nunca me faltaría el dinero y mucho menos las mujeres pero no sé qué pasaría con esa bella maldición creo que se me descunchifló y ahora es un problemón porque además de las mujeres me sale uno que otro maricón ¡Bomba! yo vengo de una tierra alegre donde se le encanta al pueblo y a la gente que ahí llegue donde esos colores de pampa no se ven en otros confines tierras de tensa llanura donde hay mujeres que dan amor y ternura amor que se convierte en odio si uno anda siendo diablura quiero decirles también que en esa tierra bendita hay amor comodidad y sacate para la lleguita el que no me quiere creer si quiere se da una vueltita en esa tierra linda tierra de jipulita tierra de hombres bravíos arrechos al pescozón que no le niegan puñetas aquel que los provocó de esa preciosa tierra es de donde vengo yo a contarles esas cosas para que conozcan el folclor para que sientan el sabor a pueblo sabor a pueblo que les traigo yo sabor que el que no lo siente seguro ya se murió seguro colgó las tenis y solo el tufo dejó quiero decirles amigos y quiero decir con pudo soy de la libertad guanacate que formamos parte del folclor lo digo de sentimiento lo digo con corazón soy Tico de Nacimiento guanacateco gracias a Dios bomba yo soy como el sopilote que duermo donde le oscurece no importa lo que usted diga tampoco lo que usted piense ve está jodido pito y usted no diga nada que la bronca no hay con usted cuando ya engrupea hace el rabo como el finarro finacuña cuando se le huele unos dientes a la taza de servicio que si no hubiera sido por don Mauricio ya me fuera vomitado porque estaba cerquitita comiéndome un helado ya me voy a despedir con mi caballo y mi manila espero que le hayan gustado esta hermosa retajila bien ¡Gracias! 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 Ok. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Pareces un chupir de por mis sueños Que la vida, que la chica vive Y a la luz más te puedo gritar ahora Que la noche me vuelve, que la noche me vuelve a Nayuride Que la noche me vuelve, que la noche me vuelve a Nayuride Que la noche me vuelve, que la noche me vuelve a Nayuride Gracias 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 Recibamos con un fuerte aplauso Al Colegio Barrio Irmín con Dramatización Leyenda de la Cegua Uno, dos Uno, dos Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Para que podamos apreciar la obra Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Vamos a pedirle al público que haga un poquito de silencio, por favor Era una noche fría del 23 de diciembre. Un grupo de amigos se reúnen para celebrar. Se dirigen a la cantina El Mal Paso. El Mal Paso 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 Bueno, el último traguito, el último traguito No, 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 ya, 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 vayan Bueno, nos vemos muñecas Hablá, que estén buenas siempre, así, de las que atienden El Mal Paso Cuidado, 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 ¿verdad? Cuidado, cuidado, ¿verdad? Cuidado, cuidado, ¿verdad? Eso, me saluda la vieja ahí A pasarla con la vieja ahorita porque ya 24 mañana y con los hijos Nos vemos, compadre No, 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 no ¿De dónde es usted, mami? ¿De dónde me la tiraron? Ah, de allá, pero si no está nublado, ¿ah? ¿Se sube, mami? ¿Ah? Ah, guapo. Ay, ya. Ay. Ay, Dios mío. Ay, caballito, síguela, caballito, síguela. Ay, muchacha, ¿para dónde se la lleva? Se cuenta conmigo, vea que mi taxi tiene dos puertas, nada más. Nos fuimos, va. Esta es la historia que le pasan a los hombres borrachos que andan de muriegos a altas horas de la noche. Gracias. Fuerte aplauso para los chicos. Bueno, a continuación tenemos la participación del grupo de baile folclórico del Colegio Barrio Irving, el Guayacán, con el tema Soy de Cartagena. Y los amores de loco. Ay, ya, ya, ya. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Vendemos por la vida! ¡Es linda! ¡Quieren, quieren! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Vendemos por la 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 vida! ¡Suscríbete! Soy de donde se come la tortilla y la cuaja, donde se come roquilla y a tolema y puja, bueno, donde se bebe chicha, vino, joyor, bien parado, donde las mujeres son delgadas y cintura, yo soy donde el buey macho y sabanero, donde las mujeres se levantan muy temprano, a ni que sale el maíz, porque el pariente ya se va, a ni que sale el maíz, porque el pariente ya se va. ¡Suscríbete! 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 Seguidamente tenemos el baile Los Amores de Laco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Sí, buenas noches. Nos queda agradecerles a todo el público presente por acompañarnos esta noche, e igual, que hayan invitados para los próximos días. Muchas gracias. 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 Gracias, amigo.